¿Le van a ayudar los tradicionalmente chayoteriles a Genaro García Luna? Porque, por ejemplo, desde temprano estuve señalando la de ocho columnas del periódico Milenio, Fulano, Mengano y hasta un caníbal contra García Luna. Bueno, pues en un descuido, los tradicionalmente chayoteriles le van a poner más atención a extraterrestres y a caníbales, en este caso, contra Genaro García Luna, ahí te la dejo de pechito, déjala víborachillando, mi querido maestro Jaime Hernández. Yo ya los veo venir, yo ya los veo venir, que se van a concentrar más en una estrategia orquestada por la defensa de Genaro García Luna y que se llama, vamos a ir, vamos a destruir, vamos a arrasar con la credibilidad de los testigos protegidos que van a ofrecer sus declaraciones para señalar a Genaro García Luna como un socio de los cárteles de la droga. Las apariciones de Jesús en Mayo Zambada, las apariciones de El Grande, señalando también a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, las apariciones posiblemente de la Barbie y una larga colección. Los fiscales han reunido, yo te podría decir por primera vez en la historia, vamos a ver un desfile por la pasarela de testigos estrella protegidos que fueron activos principales, de los más sanguinarios, de los más eficaces para hacer llegar este trasiego de drogas a Estados Unidos. Ahora sí que llevan un rosario bajo el brazo de los fiscales de Estados Unidos para que todos ellos apunten a Gerardo García Luna y eso le preocupa y mucho a la defensa. De ahí que la labor de la defensa de Genaro García Luna sea orquestar toda una campaña para que desde medios, columnistas, empiecen a atacar la credibilidad de estos testigos, que lo podrían, miren, vamos a ponerlo de esta manera, efectivamente no podemos negar que los testigos que van a desfilar por ahí han sido criminales, proxenetas, pervertidos, drogadictos, lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero hay una frase que es muy cierta y dice un hombre son muchos hombres, un hombre son muchos hombres, es decir, tú no puedes creer que un hombre sea caníbal las 24 horas o que sea drogadicto las 24 horas, no, un hombre también es testigo de excepción de los acuerdos que hubo entre Genaro García Luna y el gobierno, digo, y los cárteles de la droga. Este es el argumento que van a presentar los fiscales y el juez que va a llevar el caso, el juez Hogan, ya ha advertido a los miembros del jurado que por favor no se distraigan en este tema de los extraterrestres, de la relación con los Illuminati, de los caníbales, dice, señores del jurado, no se dejen distraer por este tipo de alegatos que evidentemente va a presentar a la presa y va a haber un juicio paralelo a los medios de comunicación principalmente en México. Acuérdate que el poder que tiene Felipe Calderón todavía en muchos medios de comunicación en México va a ir por ahí y Felipe va a estar insistiendo en la necesidad, porque está coordinándose con la defensa de Genaro García Luna, en la necesidad de desacreditar a todos estos malandros. Así es que va a ser realmente una guerra en múltiples planos, la guerra judicial, la guerra por la narrativa y la guerra en búsqueda de la verdad, que es la que tiene que al final vislumbrar el jurado y decidir si acaso Genaro García Luna es culpable o no lo es, al margen de historias de extraterrestres o proxenetas o caníbales. Mi querido Jaime, el lunes que estaremos analizando lo que ocurra en la corte, te saludaré precisamente allá, desde Nueva York, desde las afueras de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn. Este fin de semana estaremos saliendo rumbo a Nueva York, estaremos desde el lugar de la noticia y desde allá te saludaré, maestro. ¿Por qué no se ve?